¿Estás en la casa? ¿Estás con algo nuevo? Contame. Claro, te explico más o menos cómo se gesta esto. No, no, muy feo. Me llama Marcelo, me dice, mira, tengo una idea que a lo mejor la podés plasmar vos, es como una especie de contrarrespuesta a la cumbia villera, pero nacida en Córdoba. Y yo ahí es que le digo, mira, me parece barro, me gustaría hacer una especie así como de cuarteto obrero, como en contraposición a la cumbia villera. Y bueno, y plasmamos esto en música y letra, que de alguna forma la traemos acá a tu programa hoy como para hacer una pequeña presentación de lo que es este cuarteto obrero. Bien amigos, así arranca el cuarteto obrero de la mano de esta maravillosa banda del álbum Palo y a la Bolsa, este tema para todos ustedes. Ahí va, que suene, que suene, vamos. Empezó bien, a mí me había gustado. Esa, ahí va, hija, sí, esa. Bubu se hace responsable por esto. ¡Cobreito de la historia! ¡Vamos! Para vos, Carlito, que no querés sacar a tu suegra, para los mandarifes de Venado Tuerto, vamos, ahí las palmas. Eso, que no decaiga. ¡Esa! ¡Vamos! Esta semana será la más feliz de toda mi vida. ¡Qué bueno! Será tan inolvidable que voy a llorar de tanta alegría. ¡Qué lindo el cuarteto! Amor, sé que vas a hacer en todas las cosas, siempre la primera. ¡Qué lindo! Despacio te vas a ir abriendo como hacen las flores en la primavera. ¡Qué lindo! Entonces, llegado el momento, sabrás todo lo que yo siento. Mis sueños yo pienso contarte y cuál es la forma correcta de amarte. ¡Ay, no, no! Y voy a decirte al oído las cosas más lindas que hayas escuchado. Quiero sentir que estoy vivo y hacerte el amor como un desesperado. ¡No, no, no, no! Dice... Te voy a romper el... ¡No, no, no! Te voy a romper el... Y de tanto treque treque te va a salir humo de los... ¡No, no, no! Te voy a romper el... Te voy a romper el... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y de tanto treque treque te va a salir humo de los... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Te voy a romper el... ¡No, no, no! Ya está. Te voy a romper el... ¡No, bueno! ¡Vos, vos! Y cuando vos los dispongas te vas a comer esta flor de... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Si los picos lo escuchó... ¡Pero estás loco! Gracias. Pero estás loco. ¿Cuál corte? ¿Puede ser? Está el carajo mal. ¿Qué hallo? ¿Qué hallo? No sé. ¿Estás loco? ¿Vos estás loco, negro? Me pareció bárbara la canción, era divina, pero no era para que digas esas palabrotas. La escribió con el Paz Martínez. No, está bien, pero no... Él no la... Él no la pudo terminar. Me dijo... Hace el estribillo vos. Y... No, está bien. Y escribió la primera parte y yo la segundo. Era divina. O sea, el ritmo estaba bueno, todo bien, pero no... Va a andar como la puta madre, esto. Claro, por eso yo no sé si lo van a poder sacar, porque... Porque es un programa, entendés, que va a la tarde, lo ve la gente, están los chicos con las mamás. Es el cuarteto de Obrero. Es la onda. Sí, está bien. Bueno, pero la producción... Bueno, por ahí no es culpa tuya, viste, qué sé yo. Deberían haber chequeado. ¡Muy bueno! ¡No!